¡Pero! 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 ¡Pinches asesinos! Toño, gracias. Y ese es el tercer dueño del equipo más odiado de México. Todo el mundo piensa que somos los hijos corruptos de un asesino. ¡Pinches asesinos! Esto no nos va a dejar de perseguir hasta que limpiemos nuestro nombre. ¡Ah, güey! ¿Qué? ¡Me iré al, güey! ¡Tengo sangre! ¡Al hospital, güey! ¡La mato, chaval! ¡La mato! Tranquilo, ya. Ustedes no se pueden separar de Los Cuervos ni su papá, a menos que vendan el equipo. No tienen de otra. No, fíjate que, de hecho, sí tenemos de otra. Señores, este es un nuevo comienzo. El inicio de una nueva era del fútbol de este país. ¡Cuervos, cuervos! La batalla por el corazón de Nuevo Toledo empieza hoy, señores. Vamos a ganar, vamos a ganar. Esta noche van a ser una nueva especie. Todo este puto país se va a infectar de la peste negra. ¡Vamos a regresar a huevo! Creo que me acabo de cagar. Vamos a sacar así es fácil. No, ya sé, pero es en serio. Creo que voy a empezar a usar pañal. Quiero que sepan que pase lo que pase allá afuera. Estamos muy orgullosos de todos ustedes. Y también recuerden que sus futuros financieros dependen exclusivamente de este partido. Desde luego, yaala hubiera el confinamiento. En el tiempo de estar aquí, sentíadanos de este y'alling. Les sentimos y la escribiem. Que se supone que sea un наверque? Por, ya sax% absoluto.